¿Qué tal? Garreros de la técnica. Les voy a dar un tip sobre el trabajo de pull-ups con banda elástica. Este tip está relacionado con la primera activación del dorsal. Ustedes tienen que ser capaces de activar el dorsal antes de empezar a querer jalar su cuerpo. Noten aquí donde está mi hombro. Mi hombro de hecho está cerca de mi oreja. Yo voy a empezar a activar el dorsal y vean como mi hombro empieza a bajar. Esta es la primera contracción que se genera. De hecho, si lo hacen bien, hasta de esta manera van a empezar a sentir el trabajo en el dorsal. Tienen que ser capaces de hacer eso desde colgados. De hecho, se puede hacer sin banda, pero ahorita yo lo voy a explicar con banda, porque para algunas personas todavía puede ser difícil hacer ese movimiento. Aquí ya expliqué antes cómo les sugiero que se coloquen la banda. Se van a colgar utilizando su banda. Aquí enfóquense en ese jalón. Noten cómo mis brazos están estirados, mis hombros están cerca de mis orejas. Voy a empezar a contraer el dorsal y voy a regresar. Contraigo el dorsal. Y regreso. Si lo hacen bien, van a empezar a sentir ese trabajo en la espalda. Esta es la primera activación que hay. Ya después, cuando entienden esto, ya pueden empezar a tratar de jalar su cuerpo para completar la pulota. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vemos después. Bye, bye, cariños. Gracias.